Tiene la palabra don Emilio Calatayudio, no sé si darle un cuarto de hora por esto que me ha pasado al principio. Es broma, diez minutos. Se lo va a coger de esta mañana. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación que me han hecho a participar en esta jornada. Y bien, yo voy a intentar ser lo más breve posible. Voy a ver si con doce minutejos, así ni para ti ni para mí, y lo dejamos. Bien, yo creo, y siempre digo que yo no hablo en nombre de los jueces ni en nombre de los jueces de menores. Yo, mis opiniones son discutibles y mis sentencias son apelables. Por lo tanto, estoy abierto al coloquio y al diálogo. Pero yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y creo que en este país se habla poco claro, sobre todo cuando hablamos de menores. Después de la Constitución y después de la ley de 1996, España es menor de edad hasta los 18 años. Luego, un chaval, si quiere vivir como mayor de edad, tiene dos posibilidades. Esperar a cumplir los 18 años, o coger cuando tenga 16 años, se va con sus padres a jugar de primera instancia, se emancipa y tendrá ciertos beneficios como mayor de edad. Si no es así, se es menor de edad hasta los 18 años, para lo bueno y para lo mal. ¿Qué ha pasado con esto de la Constitución, del Estado Democrático de Derecho, de las leyes posteriores y de la ley de 1996? Quedamos a nuestros menores muchos derechos, 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 derechos. Incluso hacemos hasta el Día de los Derechos del Niño, el 20N. Y derogamos dos artículos, socialmente, porque en el Código Civil están en vigor, que nos están creando unas confusiones tremendas en todos los sentidos. Y son los artículos 154 y 155 del Código Civil, que no ha interesado transmitir a los destinatarios de estos artículos. Y el artículo 154 del Código Civil nos dice Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades de los padres. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. Y los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Pero ¿cómo puedo corregir razonable y moderadamente a mi hijo? Si resulta que me dicen, no me toques, que te denuncio, no me mires, que te denuncio, no entres en mi cuarto, no me escuches mi conversación telefónica, no me registres las cartas, no me busques el disco duro de mi ordenador. ¿Aló? ¿Hasta dónde? Porque yo en mi casa lo tengo muy claro. Yo tengo dos hijos, uno de 20 años, que digo yo que está saliendo de la edad de riesgo social, y una de 14 años que está entrando en la edad de riesgo social. Y yo que soy el juez de menores de mi pueblo, que estoy felizmente casado con mi mujer, después de 25 años, acabo de celebrar la boda de plata. Tengo un buen sueldo, mejorable, pero un buen sueldo. Buena situación y tal. Tengo problemas con mi hijo de 20 años, y voy a tener más problemas con mi niña de 14 años, que no problemas puede tener una persona que ignore el 154. Porque al fin y al cabo yo le digo a mis hijos, si me denuncia, bueno, yo soy el juez, aquí, pero no todo el mundo tiene la suerte de ser el juez de menores de su pueblo. Claro, derecho, derecho, derecho. Eso está muy bien. Pero también se ha derogado el 155. No existe el 155. Y el 155 nos dice, los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Eso lo dice el Código Civil, no lo digo yo. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, el pertenecer a una familia no es jauja. Tienes tus derechos y tienes tus deberes. ¿Qué ha pasado? Que hemos evolucionado mucho en muy poco espacio de tiempo. Hemos pasado del Estado preconstitucional al Estado democrático de derecho que parece que es mucho tiempo, pero 30 años en la historia de una sociedad no es nada. Y tenemos la evolución que nos ha contado María sobre la legislación, la violencia de género y tal, la evolución legislativa. Y no es nada, si es que 30 años en la historia de una sociedad no es nada. Y hemos evolucionado mucho en muy poco espacio de tiempo. Y nos hemos resentido. Y hemos pasado del padre autoritario, del padre de preconstitucional, a la corriente psicológica, sociológica, evolutiva del comportamiento en el que hay que dialogar, hay que argumentar y hay que razonar con nuestros hijos. Y como en este país no tenemos término medio, pasamos del padre autoritario al colega de mi hijo. Luego, yo no soy colega de mi hijo, ni soy su amigo. Yo soy su padre. Y punto, porque además si yo soy amigo de mi hijo, pues lo dejo a mi hijo huérfano. Eso está claro. Luego, yo soy su padre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y es lo de los límites. Padre preconstitucional, con el niño de 13 años a comerse un plato de sopa. Niño, cómete el plato de sopa. El niño dice que no se come el plato de sopa. El padre pescozona al canto y se toma la sopa. Si no se toma la sopa, se merienda la sopa. Y si no se merienda la sopa, se cena la sopa. Pero la sopa está tomada. Claro, llega el padre postconstitucional. Normalmente, de clase media alta, ha habido de estas corrientes psicológicas, sociológicas, evolutivas del comportamiento y que empieza a asumir como una sopa todas estas tendencias psicoeducativas. Niño, ponte a comer la sopa. El niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa. Porque si no te come la sopa, podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa, no obstante, tú decides. Ah, no, no se come la sopa. Ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa. Entre otras cosas, porque a las dos y media el padre coge la sopa, la tira, al cubo de la basura y le hace dos filetas con patatas. Yo tengo 50 años y somos la generación perdida. Hemos sido los esclavos de nuestros padres y ahora somos los esclavos de nuestros hijos. Por la escuela pasa lo mismo. Hemos pasado del don José, todos en pie, prieta la fila recias marciales, nos trae el cuadramán, a José, a Pepe y Pepillo. Y ya es que somos todos iguales. Y el maestro, ya no es maestro, ahora es profesor de conocimiento del medio. Y da clases de una hora que duran 45 minutos. Y yo doy clases al que tiene interés. ¿Por qué es que no tiene interés? Y encima, hemos invertido la carga de la prueba. Porque cuando yo llegaba a mi casa y le decíamos que me ha pegado el maestro, mi padre automáticamente, una torta, algo habrás hecho. Ahora llega tu hijo y te dice, me ha expulsado de clase. Automáticamente coges, montas en cólera, coges de la mano a tu hijo y vas en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar a mi niño de clase. Y si encima estás en Andalucía y el profesor de música le da por enseñar el himno de Andalucía, le metes una querellana juzgado que va el profesor detenido. Hemos perdido los papeles. Y luego hay un artículo que es la Ley de Protección de Menores que nos dice que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas comprendentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Yo cuando llega al juzgado un chaval con el perfil de delincuente, pues llegan muchos que cometen delitos pero que no son delincuentes. Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido delitos y no somos delincuentes. Yo soy juez y no... Pero cuando llega un chaval con el perfil de delincuente siempre hay algo en la casa. Pero en qué casa no pasa nada. Pero el 82% hay fracaso escolar. Si nosotros solucionamos parte de esos problemas de la casa y el fracaso escolar estamos solucionando muchísimo de delincuencia juvenil de este país. Luego ¿qué pasa con esos chavales que están fuera del colegio con 14 años en horario escolar? Fuera del colegio. Si es que en España no puede haber ningún niño dentro del horario escolar fuera del colegio. Y ahí estamos pringados todos porque en materia de menores somos todos. Y ya va siendo hora que lo mismo que pasa en la violencia de género las cuestiones de menores sean cuestiones de orden público. Esto es cuestión de todos. Porque tenemos esa ley de protección de menores que nos obliga a todos. ¿Qué hacen esos profesores que detectan que un niño no va a clase? ¿Qué hacen los colegios que detectan que un niño no va a clase? ¿Qué hace la policía cuando ve a un niño en horario escolar y no actúa? ¿Qué hacen los dueños de los establecimientos que se están inflando a ganar pasta a base de los novillos de los niños? Si estamos pringados. ¿Y qué hacen esos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela? Pues que además es que hemos perdido el norte. Es que resulta que a ti te pillan en Granada cogiendo manzanilla y te caen dos años de prisión. No te pillan en la laguna de Ruidara cogiendo un cangrejo de río y te caen dos años de prisión porque estás cometiendo un delito contra la flora y la fauna. Ahora, te pillan fomentando que tu hijo no vaya al colegio y vamos a discutir si estamos ante un ilícito penal, un ilícito administrativo o un ilícito civil. Vamos a discutir. Y como la cosa va a estar a discutir recursos y historia el niño se nos ha hecho doctor honoris causa. Y no sabemos qué responsabilidad tiene el que ha infringido esa obligación. Porque se le ha dado más protección a los incumplimientos de los deberes inherentes a la patria potestad. Ya es delito. Pero también hay sentencias que te dicen que si recibe cualquier tipo de educación aunque no sea la arreglada parece que no hay un incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Luego, ¿en qué quedamos? Que me parece muy bien proteger a los cangrejos y a la manzanilla de Sierra Nevada pero coño que están ahí los niños y que la escuela está pagando y que es obligatoria. Hemos perdido el norte y lo mismo que la justicia de menores ha sido capaz de resolver y de incorporar a la justicia equipos de profesionales de psicólogos educadores trabajadores sociales en el sentido de que es tan importante conocer el delito que ha cometido como quién ha cometido el delito. Yo creo que es hora de que los centros escolares se pongan las pilas e incorporen a su plantilla equipos de profesionales de psicólogos trabajadores educadores como les gusta a ellos que trabajen interdisciplinar y multidisciplinarmente y que resuelvan los conflictos que sean competencias de los propios centros escolares conflictos entre alumnos conflictos entre alumnos y profesores conflictos entre alumnos y padres y conflictos entre padres y profesores y que sean que no se pueda expulsar a un niño del colegio el niño podrá ser apartado del aula pero el niño no puede ser apartado del colegio tendrá que estar trabajándose con ese niño en horario escolar por esos equipos multidisciplinares pero no me lo saquemos de clase del colegio eso es como si yo a un preso porque me perturba el proceso reinsertador del resto de los presos como se portan mal los sacos de prisión o es que todos hemos ido al colegio con avidez de aprender conocimientos vamos a ser realistas cuando teníamos 13-14 años íbamos a la escuela porque no nos quedaba más remedio y luego hay otra cuestión yo no veo inconveniente por qué un chaval de 14-15 años se tiene que aprender la lista para ser políticamente correcto la lista de los godos de los reyes godos no todos valemos para estudiarnos la lista de los reyes godos por qué no podemos incorporar otras vías para que chavales de 14-15 años por otra vía accedan a la misma titulación académica por qué no por qué no volvemos al antiguo que ya no sé yo si estoy diciendo una barbaridad psicopedagógica de esto al aprendizaje por qué no por qué yo tengo muchos chavales que han pasado por la justicia que han tenido fracaso escolar que luego les he condenado a sacarse el grado a escolar pues yo siempre digo si no se lo saca por lo civil se lo saca por lo criminal pero se lo tiene que sacar y posteriormente se han incorporado a la vida académica pero han tenido una época de su vida en la que no quieren no valen o han tenido la mala suerte de malas compañías o han tenido la mala suerte de tener los padres que tienen ¿por qué no puede un chaval acceder a distintas vías con la misma titulación académica? y luego es fundamental que trabajemos en consonancia sanidad servicios sociales educación y justicia tenemos que darnos a conocer más tener más transparencia tener colaboración utilizarnos unos a otros ¿por qué no? yo desde luego pienso que nosotros solamente intervenimos con chavales desde los 14 años fijaros la importancia que tiene toda la fase de protección que es hasta los 14 años ¿quién debe de detectar eso? pues debe detectar la sanidad debe detectar los servicios sociales y debe detectarlo la escuela si es que los ves venir si es que no hace falta a veces ni ser psicólogo si es que yo veo a un chorizo y digo ¿ese me hace el chorizo de grande? si es que no tiene todas las papeletas no hay que ser ni psicólogo si encima le añadimos unos buenos servicios unos buenos psicólogos pues está claro está casi garantizado el éxito ¿y por qué no nos podemos utilizar unos a otros? yo una de las experiencias más bonitas que tengo es que todos los centros escolares de Granada pasan por mi juzgado a ver los juicios de menores yo creo que los chavales tienen derecho a saber su justicia cómo funciona su justicia y que los chavales tienen derecho a saber las consecuencias de sus actos y entonces todos los colegios que quieren pasan por Granada que por cierto es la actividad que más les gusta porque tenemos ya señalamientos ya tenemos cola para dentro de dos años y van viendo toda una mañana de juicios se comentan los juicios se les pide opinión de su sentencia luego yo voy pasando por esos distintos colegios y voy completando la sesión de juicios con charlas a los centros a los chavales y a las APAS ¿por qué no se abre un poco más la justicia? ¿por qué no puedo yo utilizar ese mismo recurso que me lo da un centro escolar con profesionales para la ejecución de determinadas medidas de un chaval que por ejemplo realiza comete hechos delictivos en un centro escolar y por qué los centros escolares tapan ¿por qué no resuelven lo que sea el conflicto de su competencia pero dan traslado realmente a lo que sea digno de lo que sea merecedor de una sanción penal? los centros escolares tendrán que resolver las cuestiones de niños que digo yo porque una pelea puede ser una cuestión de niños y nos hemos peleado todo lo que pasa es que hoy también se ha judicializado todo pero bueno habrá que distinguir por los profesionales que estamos ante una cuestión de niños y que estamos ante un ilícito penal porque un juego de niños unas amenazas pues es una amenaza es una cuestión de niños toda la vida no me he metido con el gordo con el gafas toda la vida pero habrá que distinguir si estamos ante una cuestión de niños estamos ante unas amenazas unas coacciones un chantaje un tal un trapicheo de tal puede ser una cuestión de niños pero podemos estar ante un tráfico de drogas vamos a trabajar en colaboración y vamos a buscar una serie de actuaciones contundentes y rápidas de colaboración de todos aquellos hechos que suceden en los centros escolares y que no sea competencia del centro escolar sino que sea competencia de la justicia y que nos conozcamos y tengamos transparencia y luego hay que apoyar los padres tienen que apoyar a los centros escolares yo si propongo y ya con esto voy a terminar varias soluciones que son los padres que sean padres si es que está muy claro los padres que ejercen de padres que a lo mejor hay que volver a las escuelas de padres porque yo se estudia para juez pero yo no he estudiado para padres y hoy día tener un hijo es muy complicado y como se dice vulgarmente te da muchas satisfacciones pero es un no vivir hoy día tienes un niño y es un no vivir y yo siempre digo lo mismo niños pequeños problemas pequeños niños grandes problemas grandes niños más grandes problemas más grandes total que no te quita el muerto de en medio hasta que te muera y es un no vivir luego da muchas satisfacciones después la escuela que se ponga las pilas que incorpore profesionales que puedan resolver los conflictos dentro los que sean propios de su competencia y que se establezcan unos buenos mecanismos de denuncia y colaboración entre servicios sociales sanidad escuela y justicia la sociedad que no sea hipócrita y la sociedad no es la sociedad nosotros somos la sociedad y nosotros somos miembros de nuestra sociedad al legislador que sea coherente que no me proteja más los cangrejos de río que a los niños y que dé normas coherentes que nos están planteando muchísimos problemas por ejemplo se ha banalizado todo todo vale y yo veo a mi niña que tiene 14 años y el código penal todavía me permite que con 13 años una menor pueda mantener relaciones sexuales que puedan consentir relaciones sexuales pues como todo vale pues todo vale y ya como los niños no admiten un no pues están incrementando los delitos de abuso sexual si encima esto que son menores resulta que como se ha banalizado todo pues ya pues hacemos el amor que no hacen el amor que no digo lo que hacen por no ofender no a ustedes vosotros sino a los del internet pues pues resulta que como te me dan la pastilla del día después y como me dan la pastilla del día después a criaturas de 13-14 años con una ley con un decreto de que no se quede el menor maduro que resulta que tiene 16 años pero que el médico tiene que decir quien es menor maduro y no se sabe las pruebas que ha de padecir si es maduro total que se la da con menos de 14-15 años sin ningún control y que no se están dando pastillas anticonceptivas sino que se están dando pastillas abortivas sin ningún control como todo vale pues todo vale poco de coherencia si son menores son menores si son mayores son mayores una niña de 13 años puede consentir relaciones sexuales es que hemos perdido el norte fenómeno del botellón etcétera etcétera coherencia sentido común que a veces hay que decir que no pero es que hay que decir que no la sociedad es que tenemos un complejo de joven democracia que es que nos da miedo a decir hasta aquí porque si nos llaman otra vez que volvemos a tiempos pasados yo creo que ya llevamos ya unos cuantos años de democracia para poder distinguir si estamos ante un de protección o ante un no autoritario a lo mejor el problema este es que no estamos todavía educados todavía por lo menos mi generación en la democracia y compromiso social yo creo que estamos pringados todos se pueden hacer muchas cosas y no hace falta tampoco esperar a tantos informes y tantas estadísticas y tantas historias porque entre que se hacen y después resulta que no se ponen de acuerdo ni lo que están midiendo pues si esperamos a todas esas cosas ¿qué hacemos? mientras tanto nuestros niños juran bandera o no ya no juran bandera se hacen doctores o no habéis causa yo creo que es un compromiso de todos yo creo que he cumplido el tiempo pero siempre me gusta dar un toque literario a mi intervención para que resume un poco la filosofía que yo entiendo en materia de memoria que es una lectura de unas líneas que supone el compromiso que tenemos todos y que la cuestión de menores estamos implicados todos esto con esta lectura le doy ese tono literario a mi intervención subo un poco el tono poético y sobre todo pues sirve ya como soy el último para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me ha escuchado a pesar de ser el último estas palabras serían primero se llevaron a los negros pero a mí no me importó porque yo no lo era enseguida se llevaron a los judíos pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era después detuvieron a los curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó luego apresaron a unos comunistas pero como yo no soy comunista tampoco me importó ahora me llevan a mí pero ya es tarde muchas gracias muy bien muchas gracias Emilio muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos